y y y entonces Karen por ejemplo tiene el numero uno JT que con vosotros es su compañera el numero dos y ellos el numero uno y yo estoy en el numero dos Karen se va a un en la línea y te pones en la línea de aquí que esta a la misma distancia que esta a la misma distancia que? como si ya no pasa, pasa y pasa vale, entonces sería como una especie de pañuelito lo primero que ellos tienen que hacer es por ejemplo si yo digo el numero uno ella también el numero uno pero los dos saben corriendo, tienen que saltar pasar por debajo y Karen coge rápidamente la cuerda que es el numero uno y se atenten a su territorio que? que? es lo que tiene que bueno, bueno los dos saltan los dos saltan pasan por debajo pero Karen se lleva la cuerda y va hasta el lado contrario porque he dicho el numero uno fijar el numero dos que es el es el que tiene que coger la cuerda y va a ser al lado contrario que tiene que hacer el? pues cuando me coja la cuerda intenta pillarla a ti un gran cd un gran cd 2 un gran cd 1 un gran cd pois en 2 un 9 Martina, ¿quién falta? ¿Qué es eso? Sergio, ¿quién falta? Sergio, ¿quién falta?